El comandante del Distrito de Policía, Sonzón, entregó el siguiente reporte con relación a la operatividad adelantada durante la última semana. Dentro de los resultados obtenidos se encuentra la captura de tres personas en flagrancia en el municipio de Sonzón. Por los delitos de daño en bien ajeno, acto sexual abusivo con menor de 14 años y tentativa de homicidio, de igual manera se presentó una captura por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. En el municipio de Nariño se presentan dos capturas por orden judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En el municipio de La Unión se presentan cuatro capturas en flagrancia por los delitos de lesiones personales, daño en bien ajeno, hurto y violencia intrafamiliar. Y en el corregimiento de Mesopotamia podemos destacar una captura por orden judicial por el delito de fuga de presos. De igual forma, se refirió a una riña ocurrida el pasado sábado, la cual dejó como resultado dos personas lesionadas. Unas personas consumiendo vías y embriagantes en el sector del antioqueño, inicialmente se propina una riña. Una de estas personas ataca a un ciudadano con un objeto contundente. Este ciudadano es trasladado al Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón para tener atención en el centro médico. Posterior, este ciudadano sale del centro asistencial y en un acto de intolerancia va y busca al agresor inicial y le propina aproximadamente tres puñaladas. Es capturado por el delito de tentativa de homicidio y puesto a disposición de autoridad competente. La persona fue remitida al municipio de La Ceja, a un centro médico de mayor complejidad. Hasta donde tenemos conocimiento ya esta persona se encuentra estable. Esta riña es muestra fehaciente de los efectos del consumo irracional de bebidas alcohólicas. Como ya lo he manifestado en varias ocasiones ante estas cámaras, el trago no deja de ser un detonante para que las personas se vuelvan intolerantes, para que las personas busquen la riña, para que las personas busquen solucionar sus conflictos de manera violenta. Entonces el llamado en general a la ciudadanía es que si van a consumir bebidas embriagantes o van a repartir un fin de semana, pues lo hagan de una manera tolerante, que no es justo que por tomarse un aguardiente o un trago, pues en una decisión de un segundo se dañen la vida para siempre. Pese a la ocurrencia de este hecho desafortunado, las autoridades entregan un balance satisfactorio con relación al comportamiento ciudadano durante el pasado fin de semana.